Hola amigos, ¿cómo están? Hoy me veo súper amarilla, ¿qué onda? Bueno, el día de hoy estamos jugando un juego de la App Store de nuestro Super Perafone El día de hoy se llama Duxwood Dado que mi computador se cargó un poquito nos queda ver qué onda Este juego está disponible para que ustedes lo compren Se supone que tenemos que... ¡Ay, qué guapo se ve todo esto! Ok ¡Spicy! ¡Oh, Dios! Duxwood Mi computador se cargó y creo que por ende esto lo vamos a jugar my car app un rato Estoy como... ¡Oh! Necesito una memoria RAM más grande Se supone... Ok, listo, vamos a empezar Se supone que esto es como para que lo juegues tú normal en tu teléfono Y que tengas como el teléfono usándolo Pero es una historia Entonces nosotros tenemos que descubrir como un asesino o algo así Es lo que yo más o menos entiendo y capricho Entonces vamos a ver ¡Ay! La intimidad Tomás nos habla ¡Hola! 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 ¿Estás ahí? ¡No! ¡No estoy ahí, Tomás! Le pongo así como... ¡Hola! ¿Te conozco? Tomás te añadi... ¡Ah! O sea... ¡Hola! Quiero describirle algo más Tomás está escribiendo ¡Ah! ¿A qué? ¿A qué, Tomás? ¡Hola! Ok Esto se pone spicy picante Hola Sí, ya, ya sé Tomás Da igual como lo diga Es una locura Lo he repasado tantas veces ¡Ah! Me va a confesar su amor Espera un momento ¡Ay, no! Tomás Bueno, mientras Tomás nos escribe ¡Ay, acabó! Tengo que ir por los demás No te desconectes Añadió a Cleo Vamos a salirnos para que Añada a todos ¡Ay, Dios! Es como que... Unica y diferente No veo los mil mensajes Hasta... ¡Ay! Eso me pasó un chorro Oigan, pero... ¿Qué? Somos como... No vas a hacerlo ahora, ¿verdad? ¿Quién es este? Rishi Ahí es Dan ¿Dan va a ser el asesino? Ok Dan, cállate ¿Qué? ¿Qué? Me va a confesar su amor Por Dios Esto se pone spicy Estoy algo confundido Me voy a preguntar quiénes son Porque la verdad no tengo idea de quiénes son Vaya Lo hace Ah, ¿es él? Lo parece What the fuck? ¿Qué está pasando? Vale, ahora Perdona Ok ¿Cómo le dijimos que se llamaba? Jessy está muy abajo en mi lista ¿Qué está pasando? No entiendo Ok, ¿qué tal mi gente? ¿What's up? Bueno, ya estamos todos ¿Alguien me puede decir quién carajos son? Hola a todos O sea, ¿puedo ser una...? No A mí, cuando me meten en un grupo Y que yo no tengo ni idea de De quiénes son La verdad es que lo único que Que hago es Bloquear y salir A ver, ¿cómo lo digo? Pues al punto, ¿no? Vaya Es genial Ok Vaya Es genial ¿Quién eres? ¿Y cómo es que conoces a mi hermana? Sí Pero si ustedes me han invitado a mí O sea Y lo gusta Ay, Dios Esta gente de hoy en día Lily ¿Qué hace yo con ella? ¿Yo soy el asesino? ¿Qué está pasando? Quería preguntarte ¿De dónde conoces a Hannah Donnefort? No me suena a nada Ok La verdad es que No me suena a nada No me suena a nada A menos de que me esté Inculpando yo solito Venga ya Gente Venga ya Gente Por favor Sí Hannah es mi mejor amiga Acabamos de matar a alguien Y ha desaparecido ¿Cómo le pongo pausa al juego? Ya son tres días Para ser exactos ¿Qué tiene que ver conmigo? O sea ¿Yo lo asesiné? No Ella me ha dado tu número Entonces ¿Entonces qué? Chan, chan Chan, chan Chan, chan Oigan Mientras Ayer Ayer noche Me llegó un mensaje De su móvil Ok Voy a darle Para atrás En lo que ellos Describen Bueno No Ok Bueno Y el mensaje contenía Tu número Nada más Chan, chan Ha desaparecido Ya son tres días El móvil desapareció Junto a ella Deberías mencionarlo Sí Y Miren Si esto me estuviera pasando a mí ¿Qué pondría yo? Primero que nada Salir y bloquear Segundo Este Posiblemente me la he encontrado Es que Qué misterioso Sí, o sea No tengo mucha Cosa que decir Supongo que vamos escogiendo el camino Mientras Espera A una en más Ya cállate Ya te dan Ok Por supuesto He intentado Devolverle la llamada Y luego Mucho spicy Y la llamada Fue contestada Pero nadie Dijo nada ¿Y a mí qué? O sea Porfa ¿Puedes intentar Hacer memoria? Piensa Piensa Winnie Oh Sí La conozco Oficialmente Ajá Sí Este La vi el otro día En mi sueño No, no es cierto Ay, qué asco Es Hannah Donford Ok Oigan ¿De quién es hermana Hannah? Lily ¿Qué has hecho con ella? Ay, luego se va borrando la conversación Quería preguntar ¿De dónde conocen? Venga ya Hannah es mi mejor amiga Ok Sé que es hermana de una de ellas Pero pues ya se me borró ¿De dónde podrías conocerla? Porque nos ha llegado Tu número De su móvil desaparecido Perdona Es que no tengo idea Sí, o sea No tengo idea Ok Ok Mientras ellos hacen Su charlita ahí Vamos a ver Qué podemos explorar Ok Ya podemos ponernos Nombres Este Vamos a llamarnos Apodo Christy Grimes Obvio Estado Ay, no le di a aceptar Bueno Solterona Estado Hambrienta Bueno, acabo de comer Dulcera Estado Como intrigada Intrigada Aceptar Nombre Nombre Christy Aunque creo que soy tipo Bueno, no pasa nada Personalizar tema Ay, a mí me encanta Ay, esto me lo van a cobrar Algo así Ay, miren ese de gatitos Ok Bueno, mientras vayamos avanzando Creo que nos van a dar más créditos Y estas cosas Notificaciones por email Apúntate a nuestro boletín Blah, blah, blah Ok A lo mejor hace mucho que os conocéis Vaya Esto no nos lleva a nada Estaba claro Obviamente no nos va a llevar a nada No la conozco, chicos Vaya boludos Ya sabéis que soy el último a decir esto Pero Lo debéis dejar en manos de la poli Obviamente Sí, claro Sabes perfectamente Por qué no lo hice Porque ustedes la asesinaron Y me lo quieren echar a mí Y esto ahora no te convierte Para nada en un sospechoso ¿Verdad? ¿Estás hablando conmigo O con quién? Porque eso sí que no lo sé Y esto ahora Ok Ya basta Dan, sea loco Nomás Suerte Ay, qué bueno Ya podemos hablar mal de él Este tipo se parece al ¿Rechiladeh? Ni siquiera puede comportarse una sola vez Gilipolladas ¿Qué está pasando? Bueno, gente Ya sabéis lo que pienso Jessie Ha dejado el grupo ¿Ella es Jessie? Ok Pues ¿Pues qué? Es que sinceramente No sé qué podríamos hacer ahora O sea O sea Me metieron a un grupo Y ahora se están saliendo todos Sí Pues encuéntrenla O sea No es mi problema Nos agarramos Yo también lo haría Así como para que me cuenten Más chisme A cualquier clavo Aunque eso ya es más que un clavo Me acaban de inculpar Me acaban de inculpar O es lo que estoy entendiendo Me refería en general Y no por el número Esto no puede estar pasando ¿Quién es? Lily dejó el grupo A ver Y ya Solo quedan tres Bueno Cuatro Conmigo Ovi Con el Mr. Desconocido Me llamo Christy Grimes Mucho gusto Los estoy documentando Para YouTube O igual es una tía Perdona Me han visto mi TikTok Esto se siente súper real Porque es como Mi teléfono Puedo pasar horas aquí Debí de haber hecho yo el juego Y decir Ay nunca lo he jugado Hoy en día Debes tener cuidado Con estas cosas Obvio Soy chica Mis X Por favor O sea Me interesa tanto Yo ya habría salido Bloqueado Y eliminado el grupo Y no permitir Que ninguno de esos boludos Me vuelva a escribir O simplemente sería Nos dices tu nombre Sería mucho más personal Creo yo Me llamo Ay les tengo que decir mi nombre No puede ser Les dije mi nombre Como no me puse Christine Para que sonara Soy Rishi Rishi la ve Ok ok Acabo de decirle mi nombre A un grupo de extraños Que creen que asesiné A su hermana Bueno Que la desaparecí Porque unos han dicho Que es una asesina Pero algo ahí Como que lo que leí En el En el app Decía eso Ok Y yo te pido disculpas Por nuestro Genial Nuestro genial Comportamiento grosero Obvio Ok Normalmente No somos así ¿De qué vas ahora Rishi? No sé Solo estaba pensando Tirarme de la lengua Sería inteligente ¿El qué? La dice Yo intentaría Yo intentaría Zafarme Así que Tirarme de la lengua Sería inteligente Como que me quiere Sacar más cosas Sí ¿Verdad? Ay Dios Bueno Hannah nos envió Tu número Que yo no tengo Su número Tendríamos que hacer Algo con ello Porque tardan tanto Escribiendo Un audio De voz De cuatro horas Tendremos que hacer Algo con ello Mierda Yo que sé Pienso que lo que Quiere decir Rishi Es No 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 pienses Escucha lo que Tiene que decir Velo Léelo Mastícalo Que tú eres Nuestra única pista Para encontrar a Hannah Hannah Baker O Mi nombre es Hannah Montana Ok Sí Más o menos Sí Ok Tendré que ayudar A este grupo De Ok Bueno No sé yo Bueno ¿Saben qué? Vamos a darle A las últimas Porque creo que Me lo están envolviendo Para que yo Les diga No O sea Creo que me lo están Envolviendo Para que yo Les pueda ayudar Ya pues Ya sé que Todo parece muy raro Pero es que Sinceramente ¿Quién es Susano en juicio? O sea Para nosotros Ok Entiendo Entiendo Bueno No lo entiendo Nunca me ha pasado Nada así Pero cuando Una persona se pierde Lo que más quiere saber Es como Le llamas a todos Yo he hecho Esas de que Oye Estoy buscando a esta persona Está contigo No Está contigo No Yo ya lo he hecho Entonces Pero nunca con un extraño Pero entiendo O sea Y dejarlo en las manos De la policía Por Dios Claro que no Para nosotros Tampoco es fácil Creo que podría ser bueno Que tú quedaras Para empezar Que te quedaras Para empezar Que raro suena eso Por favor Suena interesante O sea Así como que Como que voy un poquito Más por el chisme No por ayudarlos Más bien ¿Por qué haces esa carita? Yo también quiero tener emotes Me tengo que Tengo cosas que hacer El coche De la vieja Mayer 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 Es que si no Aún seguirá A la gente Del tete ¿Qué? Ya lo hemos Pillado Richie Ok Ay También odio Cuando me meten En grupos Y no tengo Ni idea Ay Quiero mandar Un emoji Así como que No me interesa Mapusi Takes Like Pepsi Cola O sea Como para qué Dejar en el grupo ¿Para qué Dejo el grupo? Tío raro Ok Esto se lo dicen A menudo Ya Deja el grupo Pues Vámonos Richie Es buen tío Ay Será buen sobrino Ok Sí Así que Así que ¿Qué? A ver Cleo Y Tomás Creo que es mejor Que te pongamos Al día de todo O sea Pero es que Si yo no los conozco ¿Por qué me dirían Todo eso? ¿Saben? Me ocupo yo Ok Espera que te agrego ¿A dónde me va a agregar? Ok Este Bueno Apps Que tenemos Teléfono Llamar a alguien Ay ¿Me puedo llamar a mí? Ay Yo voy a escribir mi número Pero eso no se hace ¿Verdad? Crédito gratis Temas Mapusi Taste Like Pepsi Cola Ya Hola ¿Cuánto tiempo? Agarrarlo Un poquito Con humor ¿No? ¿Qué? Que pues así Como Tienda Ok Esto me va a costar Money Porque si es Ok Perdona por lo de antes Seguro que te pareció raro ¿Esto qué quiere decir? Ah ok Como esto como que Les pongo así Como para tener emojis Así como Modo iPhone Vamos a suponer que esto es Un iPhone Porque nos van a cobrar Absolutamente por todo Entonces tiene que ser un iPhone Ok Totalmente O sea Pues para ser sincera Yo Solo me estoy quedando aquí Por el chisme Ok ¿Qué más podemos hacer? Ok ¿Cuánto que la tipa está muerta? Estoy hecho polvo Desde que desapareció Ah Y este mensaje Primero pensé que había vuelto Escribe que todo está bien Pero ahora creo que Esto no es así Porque no pueden escribir Una Big Biblia Para ponerme en contexto O más rápido Yo escribo muy rápido Obviamente Escribo más Pero Rápido Creo que esto no es así Se me va El santo al cielo Y eso que te tengo que informar No tienes que Querías O sea Ya dime No literalmente Porque puede que ustedes Sean los asesinos ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? O sea ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? O sea O sea Como que Los estoy espiando O algo así Que va He sido bastante Si tú sabes Todos saben Lo que me parece Esta mierda ¿Qué tal Si soy el asesino? Y Y por eso Los estoy espiando Solo porque Cambias de repente De Opinión Opinión No lo hago Ok Creo que los estoy espiando Pues Me lo parece Que no es así Ok Solo pienso Que podrías elegir Con más cuidado Tus palabras Voy a dejar Que Acaben Y ¿A dónde empiezo? ¿Quiénes son? No te fuiste la poli Con mi número Ok Mejor Creo que Yo soy la asesina Ok 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 E E E Elegir con más cuidado Anda Aquí va la autora No lo muestres Todo Creo que yo soy La asesina Si la asesiné ¿Quiénes son? ¿Qué pregunta más ambigua? Dan Ay Dan Dan ¿Qué? ¿Las buenas noches? Ok Quiero decir Que me comporté Como un hijo de puta Es a lo que te refieres ¿No? Viene Richie Me piro Es offline Genial No entiendo ¿Qué está pasando? Sinceramente Bueno Dan Es un caso aparte Ay Mierda Hace 10 minutos Debería haber recogido A mi hermana Nos escribimos luego Hasta luego Besos Bye Hasta luego Christy Grimes Chicos Esto se está poniendo Bueno Esto se está poniendo Bueno Si les está gustando La historia hasta aquí Y quieren que lo sigamos jugando Déjenme aquí abajito En los comentarios Si les gusta Se me hace interesante Porque creo que te envuelve Demasiado Este Y nada Déjenme en lo que Abajito en los comentarios Y vamos a ver Qué onda A ver Voy a tocar esto Añadir contacto ¿A quién puedo añadir? Es que no Qué locura Nos vemos por un próximo video Espero que les esté gustando mucho Denle like Suscríbanse Y compartanlo Y también no olviden Que por aquí Van a estar apareciendo Los juegos Que tenemos disponibles Aquí arriba En la lista de Información Y esas cosas Nos vamos a quedar pendientes Con ese mensaje Porque no tengo idea De qué está pasando Si somos los malos O no Este Así que Nos vemos por un próximo video Adiós Bye Bye